La Universidad Sergio Arboleda, alma mater del presidente, el fiscal, el director de la UNP y otros es sujeto de investigaciones por daño ecológico y fraude con los fondos de su fundación, pero también gran contratista del gobierno. Juliana Ramírez. Mónica, solo con el nivel central, la Sierra Arboleda ha tenido con negocios por 40 mil millones de pesos en este gobierno. El último de los negocios se lo adjudicó la fiscalía por 2 mil 850 millones de pesos en una audiencia que definieron como pública, pero en la que no se me permitió entrar. Ser sergista también significa construir los sergistas, estamos constantemente unidos. Esa unión del egresado de la Sierra Arboleda Iván Duque, presidente de la República con su alma mater, se nota en las millonarias adjudicaciones durante su gobierno. En los últimos cuatro años, esa universidad recibió contratos que superan los 90 mil millones de pesos, de los cuales más de 40 mil millones son de entidades del orden nacional o entidades en control que actúan como satélites del Ejecutivo. Este récord de por sí sería impresionante teniendo en cuenta que la Sergio tiene apenas 36 años de vida y nunca ha estado en la lista de las mejores universidades del mundo y del país en el ranking QS. Recuerdo también las clases de introducción al derecho y recuerdo la suya propia, rector, cuando usted me dictó derecho constitucional. La fiscalía que dirige Francisco Barbosa, también egresado de la Sergio Arboleda, que sería la encargada de investigar los delitos que le atribuyen al rector Noguera, que van desde presunto tráfico de influencias, delitos ambientales, hasta supuesto favorecimiento a paramilitares, le acabó de adjudicar un contrato por 2.850 millones para capacitar a sus funcionarios. La Sergio tenía como competidora la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Inicialmente, ambas propuestas fueron rechazadas, pero rápidamente la Sergio logró subsanar su oferta. A la audiencia, que legalmente debe ser pública, no se le permitió ingresar a este medio. Yo diría que mi paso por la Sergio Arboleda es en esencia una inmersión en el humanismo. El exdecano de Derecho y exfiscal, Leonardo Espinosa, denunció ante el Ministerio de Educación manejos irregulares en sus recursos y en nóminas paralelas para profesores que no daban clases, entre ellos el fiscal Barbosa. Pero el ministerio, que debe investigar a la Sergio, también le ha dado contratos a esa universidad. En 2019 le entregó 1.293 millones de pesos. En esa misma época, esa cartera le dio a la Sergio la acreditación de alta calidad multicampo. El rector Noguera también es investigado por apropiarse y construir ilegalmente en tierras del Tairona, pero la Agencia Nacional de Hidrocarburos contrató a la universidad para gestión ambiental por 5.715 millones de pesos. También el Ministerio de Telecomunicaciones le ha dado contratos por más de 14.000 millones de pesos para capacitar programadores. La Comisión Nacional de Servicios Civil le dio un contrato por 4.412 millones para seleccionar vacantes, la DIAN por 3.395 millones para diseñar cursos virtuales y la Policía por 1.282 millones de pesos. La experticia de la Sergio Arboleda en todos los temas se supone que es tal que también ha recibido contratos de migración, el ICA, la Contraloría, la Registraduría, el INVIMA, el Ministerio de Defensa, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, Medicina Legal, Bienestar Familiar, el IDEAM, el Ejército, la CREC, el ICTEX, el Ministerio de Ciencia y el Departamento Administrativo de la Presidencia. Y empezamos. De tres procesos penales que cursan sobre el descalabro de la ampliación de la refinería de Cartagena Reficar, uno llegó a conclusión. A dos presidentes del proyecto les anunciaron fallo condenatorio. Víctor Ballestas. Mónica, así lo pidió la Fiscalía debido al cúmulo de pruebas que había en el expediente. El delegado de la Procuradora Cabello, no obstante, pidió absolución. Desde ya se anuncia el sentido del fallo de carácter condenatorio. Esta semana se cerró en primera instancia uno de los tres procesos penales del caso Refinería de Cartagena, más conocido como Reficar, considerado el mayor escándalo económico de corrupción en Colombia con dineros públicos en los últimos años. Recibirán sentencia de condena por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales quienes fueron los presidentes del proyecto entre 2009 y 2012. Se trata de los ingenieros Felipe Castilla Canales, quien presidió Reficar en 2009, y Orlando Cabrales, que fue su cabeza desde finales de 2009 hasta 2012. Se condena a los señores Orlando José Cabrales Martínez y al señor Felipe Castilla Canales en condición de coautores del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales que prevé el artículo 410 del Código de las Penas. El delito por el que fueron encontrados responsables Castilla y Cabrales contempla una pena de 64 a 216 meses de prisión, es decir, de 5 años, 4 meses a 18 años de cárcel. Ellos sabían. En la audiencia pública que pasó desapercibida para los medios y que se realizó esta semana, la jueza leyó el sentido del fallo antes de lo esperado. 95 millones 264 mil 744 dólares, que de acuerdo a una de las pruebas, supongo que fueron por otros adendos, culminó siendo más de 200 millones de dólares, porque esto es en dólares, no es en pesos. Según la fiscalía, Felipe Castilla tramitó el contrato sin convocar a un concurso público, lo que popularmente se llama escoger a dedo. Por su parte, Orlando Cabrales lo celebró con la firma extranjera Foster Wheeler, cuando en el mercado había al menos 10 compañías más que podrían haber estado interesadas en participar en el proceso de selección. Pareciera que sí, me lo atrevo a señalar. Para la jueza fue evidente el interés de Castilla Canales en esa firma, pues incluso viajó a Estados Unidos, al parecer, para comillas, amarrar el contrato, afectando así los principios de transparencia, planeación y selección objetiva. Palpable el interés desenfrenado porque el PMC lo llevara a cabo una persona absolutamente, que era Foster Wheeler, no de otra manera hubiera viajado hasta allá a llevar a cabo toda la negociación. En tono de regaño, la jueza dijo que se pudo probar el dolo, quiso decir que los dos ejecutivos sabían lo que estaban haciendo. Hay un dolo absolutamente palpable con sus ingredientes completicos. Extrañamente, la Fiscalía General que hizo la investigación tampoco ha informado públicamente sobre este asunto. Esta universidad no está en el ranking de las mejores del país y tampoco lo está en su facultad de Derecho, pero a dedo, el defensor del pueblo le asignó el honor de celebrar los 30 años de la tutela. Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, son dos los instrumentos principales de defensa de los derechos, la tutela y la Corte Constitucional. Por eso extrañó el gesto del anfitrión, exalumno de esa universidad, pero que también ignoró a la presidenta de la Corte Constitucional en sus saludos. Este es un momento de mucha alegría. La universidad Sergio Armoleda, a pesar de los polémicos capítulos en los que ha estado envuelta, fue la anfitriona de un evento para conmemorar los 30 años de la existencia de la tutela, que es la figura jurídica del mayor éxito de la Carta Política de Colombia. El evento fue organizado por el defensor del pueblo, Carlos Camargo, también egresado de esa universidad, y alabó a su antiguo rector para algunas personas en exceso. Quiero extender un saludo muy especial a las autoridades de la universidad Sergio Armoleda, al rector magnífico, doctor Rodrigo Noguera Calderón. También agradeció la existencia de personalidades que estaban en primera línea del auditorio, como la presidenta de la Corte Constitucional, Cristina Pardo, la presidenta de la Judicatura, Diana Remolina, la presidenta de la Comisión de Disciplina Judicial, Diana Vélez, la presidenta de la Cámara de Representantes, Jenny Ferrarias, investigada por presunto plagio de su título de maestría, y el ex defensor del pueblo, Volmar Pérez. Muchísimas gracias. Felicitado tras su discurso de 25 minutos sobre la tutela, curiosamente saludó a toda la primera línea de invitados, pero pasó derecho cuando vio a la presidenta de la Corte Constitucional, Cristina Pardo, invitada de honor para este evento. Ahora plan de beneficios. Camargo, cuatro veces demandado ante el Consejo de Estado por su elección e investigado por la Procuraduría, por nombramientos presuntamente irregulares de la entidad, dijo a través de su oficina de prensa que no entregó un peso para la realización del evento y que fue una cortesía de la universidad. Recibimos la propuesta del decano de Derecho de la Universidad, Sergio Armoleda, de facilitar el auditorio para la realización del evento de carácter académico. Agregó que él mismo resolvió aceptar el ofrecimiento de la universidad derechista y no mencionó otras ofertas. El evento está organizado de manera conjunta por la Defensoría del Pueblo, la Corte Constitucional, Excelencia en la Justicia y la Universidad Sergio Armoleda. No se adelantó ningún convenio o contrato, pues se trata de un evento académico. La Universidad Sergio Armoleda también estaría incluida en una lista que entregó el extraditado narcoparamilitar alias Otoniel a la Jurisdicción Especial de Paz, en la que advierte que la Sergio habría obtenido contratos para favorecer a paramilitares. La superintendencia de notariado tiene poco más de 2.000 empleados y los organismos de control más de 1.000 investigaciones en contra de sus funcionarios. Esta entidad, antes sujeto del carrosel de las notarías, afronta una crisis de integridad. Enrique Tapias. Mónica, los principales focos de esta crisis están en Barranquilla y Soledad, que son una sola jurisdicción. Y acá hacías meta. En la primera se roban los predios con escrituras falsas y en la segunda se exige dinero para agilizar los trámites. La superintendencia de notariado y registro cuenta con 2.167 empleados y a la fecha adelanta más de 1.000 investigaciones por diferentes actos de corrupción al interior de la entidad. ¿Y la principal causa? Modificación o irregularidades en el registro de la propiedad. Según la superintendente, la mayor cantidad de quejas por corrupción se venían registrando en la costa atlántica, principalmente en las ciudades de Soledad y Barranquilla, donde a través de las oficinas de instrumentos públicos se ha generado el mayor robo de tierras en esa zona del país con la complacencia de jueces e inspectores de policía. Había modificación de la información registral del folio de matrícula inmobiliaria, había alguna modificación del área que había de linderos, sí nos dimos cuenta de algunas sentencias judiciales que después fueron demandadas. Las irregularidades también se están presentando en Acacías, Meta, donde varios ciudadanos han denunciado cobros para agilizar trámites registrados. Estamos cansados, cada trámite que hagamos acá en Acacías, tengo que cancelar una suma a los funcionarios. Por no poder pagar a uno se le demora el trámite entre seis, ocho y nueve meses, pero si usted cancela ese trámite se le demora dos meses. La superintendente García aseguró que esa oficina en Meta también está siendo objeto de seguimiento por quejas de corrupción. En este momento llevamos cinco investigaciones disciplinarias en contra de algunos funcionarios de la oficina de Acacías. La funcionaria agregó que a la fecha han sido destituidos e inhabilitados más de 16 funcionarios por conductas dolosas o gravemente culposas que los han hecho acreedores de sanciones disciplinarias. La funcionaria agregó que a la fecha han sido destituidos e inhabilitados más de 16 funcionarios de la oficina de Acacías.